¿Querías guerra, no? ¿Quién quería guerra? ¡Ojo, Alex! ¡Ojo, le hago daño, eh! ¡Pam, pam, pam! Muy buenas, chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 y me pilláis farmeando en la última zona como veis, en modo loco apurando al máximo para hacer hoy apertura con vosotros de regalos titánicos y no uno, ni dos, ni tres sino... vamos a intentar hacer seis, siete, ocho, no sé cuánto voy a poder tengo ya cinco titánicos y un montón pequeños, medianos, así que bueno voy a ir a fusionarlos os voy a contar lo que ha ocurrido, los que he comprado cuánto me han costado qué ha pasado de ayer a hoy con los titánicos porque ha habido una anécdota ahí curiosa y bueno chicos, espero que os encante el vídeo de hoy like y comentario, código Mian como siempre de tienda Robux y activar notificaciones para que os avise de cuando subo vídeo que hoy ya van tres así que chicos, vamos al lío directamente tengo unas mascotas aquí farmeando, ahí las voy a dejar un ratito y fijaos todo lo que tengo, eh mirad por cierto el como que estoy utilizando he hecho un vídeo anterior a este en el cual enseño cómo conseguir muchísimos regalos porque había gente que tenía dudas de cómo conseguirlos se iban a los sobis a conseguir cuando eso es totalmente contraproducente así que bueno, espero que os encante también si no lo habéis visto, pasad por allí y veréis cómo he conseguido todo esto mirad 352 pequeños 55 medianos 13 grandes tengo 1 XL y 5 titánicos de los cuales 3 los he comprado y 2 los tenía yo de haber farmeado eh, una chetada en serio chicos también estoy acumulando llaves de cristal así que pronto tendréis vídeo abriendo a ver si conseguimos la huge Harry Potter la huge la huge que han puesto nueva en el cofre de cristal que está muy guapa que es como de un mago y bueno chicos eh, nada lo dicho espero que os encante lo que vamos a hacer hoy vamos a ver voy a dejar por aquí esto, ahí cómetelo todo come el máximo come el máximo como vamos de pociones y de todo bueno, not bad voy a poner pelotas de tenis que esto, esto es, esto es esto es, yo creo que este es mi secreto chicos ni los libros, ni vamos, este es mi secreto la pelota de tenis esto hace que vayan volando mira, por 3 de velocidad las mascotas que ocurre que claro, como van tan sumamente rápido lo farmean farmean muchísimo más en menos tiempo por lo tanto consigues muchas más recompensas de lo que harías normalmente eh, eso fusionado con eh, los libros de de cazetesoros y de todo pues bueno de verdad mirad, otro mediano es que es una auténtica locura en serio lo rápido que voy voy a dejar aquí una bandera hasty antes de irme que fijaos que dan 15 segundos solo y vamos a ir a la zona del inicio y lo voy a abrir por allí por cierto que bonita mi nueva mascota huge jirafa eh que me tocó y no he hecho vídeo pero que me tocó sin darme cuenta pero bueno la he enseñado la he mostrado en vídeos anteriores así que podéis pasar a verlo voy a colocar por aquí esto y chicos me voy es que me quedaría es que no paro tío en serio es que no paro de verdad y estamos en la última zona y mirad como voy vale me voy chicos me voy porque es que me quedaría aquí todo el día a ver me teleporto mirad todo el loot que hay en el suelo vale y vamos a hacer pues todo lo que hay que hacer por aquí tenemos esto habilitado no aún me faltan unas cuantas horas esto se hace diariamente vale lo de ayer pero ya lo reclamamos hay que reclamarlo todo porque nos pueden dar regalos potentes y puede ser que el último regalo sea uno titánico seguramente quiero pensar que sí y bueno chicos tenemos la zona aquí de mezcla vamos a ver ah para el que no lo es que no lo estoy creo que no lo comenté en ningún vídeo para el que no lo supiera esta mascotita de aquí la elfo es la que te da cada día vienes aquí le das a la E y te da una recompensa creo que es random así que bueno no está mal por si no lo sabíais vale mi huge jirafa que bonita es nivel 51 303 en el mundo y mi titánica ya con 4 slots de charm así está el clan de puntaje de apertura de regalos en el momento de esta grabación espero que hagamos mucho más fijaos y ya lo he comentado aquí vale contra más grande sea el regalo más puntos nos van a dar así bueno a los que estamos en el clan y a los que estén fuera del clan evidentemente vale digamos que a ver si me explico a ver si lo explico de una forma que se entienda estos de aquí te dan un punto vale pero con 5 5 si abres 5 te darían 5 puntos pero con 5 haces uno de estos y uno de estos te da 6 puntos por lo cuanto aquí ya ganas aquí ya ganas un punto más que aquí luego con 5 de estos haces uno de estos y este te da más puntos que este por lo tanto si vas sumando lo que ganas de aquí con lo que ganas de aquí lo de aquí lo de aquí pues al final si abres uno titánico ganas muchísimos más puntos entonces abrir los regalos contra más grandes mejor y los del clan chicos daros caña vamos a intentar meternos en el top pero en el top de diamantes sino en el top de que está muy bien y en el top de diamantes vamos la verdad que es súper bien de hecho lo voy a enseñar si clicamos aquí arriba diamantes vemos el top de diamantes y estamos en el top 19 del mundo prácticamente bueno a 10 milloncitos del 18 pero ahí estamos la verdad peleando bien duro pero en el de en el de apertura de regalos de momento vamos muy muy mal imagino que porque habrá gente que estará haciendo como yo acumulando y estamos pues mira en el puesto número 84 así que chicos tenemos que meternos mínimo en el 50 y a poder ser en el top 3 ¿por qué? pues porque nos dan muchísimos regalos fijaos un stand top 50 un stand exclusivo así que a abrir regalos chicos y contra más grandes mejor y en el top 3 mira nos dan huevo exclusivo y hoverboard exclusivo del top 3 bueno en el top 1 se lleva la huge esta espectacular que esto va a ser esta va a ser rarísima y carísima entonces chicos vamos a mezclar ahora todos mis regalos y vamos a abrir regalos titánicos lo que os digo antes de eso también anécdota yo ayer en la misma actualización me calenté la verdad me vine arriba fui a la plaza de trade vi regalos y compré regalos titánicos compré 3 titánicos problema estaban a 3 y 4 millones así que me dejé una pasta me dejé un dineral no tanto bueno porque encontré uno a 3 millones que lo compré vale o 3 y medio compré otros a 2 millones y medio creo o así y esos 3 los compré a esos precios luego me arrepentí y pensé uff esto va a bajar de precio evidentemente porque claro al principio siempre es muy caro y luego baja de precio así que nada una hora después los vendí los 3 otra vez a 3 millones cada uno por lo que incluso saqué más millones de diamantes saqué 9 millones y luego hoy los he comprado fijaos de ayer a hoy que estaban a 3 y medio 3 millones y 4 millones hoy he comprado a 2 a 1 y medio y 1 a 1,2 millones así que super bien la verdad porque oye cuestan de combinar y cuestan de conseguir así que muy bien chicos por 4,2 millones me he hecho con 3 regalos titánicos para este vídeo así que nada mal farmeando también se consigue muy bien ya os digo ahora vamos a ver todo lo que se ha cogido de aquí tengo 5 ah este también me ha tocado farmeando en la última zona o sea una burrada realmente te pueden tocar de todo así que chicos no me lío más vamos a juntarlos y vamos a ver que conseguimos de aquí cuidado porque parece que son muchos pero luego no son tanto mira de 350 ya solamente me quedo 70 de aquí luego se va a quedar en nada pero bueno yo creo que espero que podamos hacer al menos un par de titánicos eso estaría genial fusionamos todo gastamos muchos diamantes pero bueno la verdad es que no me importa tengo muchos diamantes 38 grandes que se convierten solo es que solamente voy a poder hacer uno titánico tío es que mirad todo lo que he juntado y solamente voy a poder hacer uno titánico dios vale chicos menos mal 7 XL y con esto hacemos pues uno vale y me sobrarán pues 3 3 que bueno casi casi dios chicos ala uno titánico tenemos para abrir 6 regalos titánicos los próximos días no os preocupéis tenemos 2 semanas de evento navideño de update navideña así que abriré más y haré otro vídeo de acuerdo intentaré abrir más a lo mejor en el próximo vídeo pues intento abrir 10 o no sé lo que consiga farmear y comprar y también por cierto vamos a ver cuántos puntos consigo fijaos que no tengo prácticamente ninguno porque nada abrí el otro día o sea ayer alguno por enseñar simplemente algo de luz que te podía tocar así que tengo 34 estrellitas de nada y vamos a ver cuánto consigo con esta apertura que yo creo que va a ser bastante a ver empezamos chicos obviamente esto no son huevos de mascota ni nada vamos a abrir de uno en uno suavecito aquí no puedes dar suerte ni puedes hacer nada vale mira galletitas hot cocoa un montón de hot cocoa diamantes 4 mira mascota nueva present dragon exótico eso es una mascota ¿no? a ver un momento como es vale no creo que sea muy cheta pero pero es interesante a ver un momento quiero exótica exótica ¿dónde estás? que yo te vea aquí está 128.000 ostras nada mal pues sí que está muy cheta está cheta porque pensad que esto es a ver no será la mejor creo que hay alguna mejor que esta pero pensad que no está evolucionada de ningún tipo entonces se puede convertir en una mascota muy muy cheta que guapa tío y el hot cocoa me han tocado un montón tengo 60 tenía uno y yo pensando ahí uff que raro tener uno no lo voy a gastar y tengo ahora 60 ¿sabes? galletas que me vienen muy bien todo esto la verdad que me viene genial para farmear así que vamos a continuar abrimos el segundo vamos por favor iba a darle suerte no puedes darle suerte mía galletas oh mira diamantes 3.000 3.000 3.000 dios ¿cuántos no? te surjan 5 te tocan cosas chicas en el titánico ah bueno lo vuelvo a recalcar me puede tocar la titánica esta titánica por cierto tiene que ser extremadamente rara de que toque porque aquí en el chat suelo ver un montón de titánica banana cat de que le ha tocado a la gente pero de esta no todavía no la he visto a ver que habrá tocado evidentemente pero que que tiene que ser mucho más rara de que toque así que sería tan bonito que me tocara una vez por primera vez una titánica jamás me ha tocado una 3.000 diamantes 3.000 diamantes la verdad que con eso ya mira poción de mítica oh candy cane unicorn esta yo creo que es mejor esta es mejor que la otra que me ha salido antes me estoy hinchando a a chocolatitos calentitos que a mi por cierto me encantan están tremendos que más me ha tocado interesante bueno diamantes la verdad es que diamantes también me estoy hinchando donde estás bonita que yo te vea aquí está bueno 135.000 not bad not bad me puede tocar alguna me pregunto me imagino que si no quiero decir golden shiny rainbow y todo esto puede tocar no también directamente bueno chicos vamos por la mitad otros 3 regalitos más oh que manía con intentar darle suerte de verdad otros 850 puntos para el clan que vienen genial más diamantes mira otro treasure hunt 4 diamantes 3 let's go eh no metéis bolas de nieve falta de respeto es esta queréis una pelea o que ojo espérate voy a equiparme donde está chaval mira te voy a querías guerra no quien quería guerra ojo alex ojo le hago daño eh pa 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 pelea pelea de bolas te reviento te reviento tú te me quieres tengo para todos eh tengo para todos chicos y hace daño que es como que le sale como si hiciera daño no que guapo mira contra el de minecraft roblox versus minecraft ojo pelea épica contra gato os reviento chicos es que tengo cientos y cientos de bolas eh que compré vale 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 uh pelea eh te imaginas que nos dan un logro alalalala pablo si no quieres pillar no te pongas en medio eso es una pelea a muerte aquí solo puede quedar uno en pie bueno bueno chicos esa está muy guapa la pelea sinceramente me ha gustado gracias grandes grandes bueno eso ha sido para desestresar un poquito después de tanto abrir regalos vale chicos otros dos más que me faltan sigamos abriendo que bonito el regalo por cierto ojo que me das que me das que me das diamantes diamantes coins 4 otra mascotita por favor dame la titánica 40.000 ah mira 3 mascotas me ha dado 4 mascotas en este regalo eh ojo si la vez que más mascotas me han dado bueno las podremos juntar no me servirá porque no la podré equipar pero pues oye no está mal bueno chicos se viene el último regalo titánico del día pero como digo no os preocupéis haremos más vídeos así que déjate un buen like activa las notificaciones y todo eso chicos se viene ojo eh si dais muchos likes a lo mejor me sale la titánica en este le damos que ha pasado por qué me salen tantas cosas vale vale más ítems porque escucho muchas monedas se ha bugueado el sonido escucho muchas monedas no entiendo nada vale ojo mira esta es nueva esta es nueva para mi slow flick esta es la más cheta de las 3 tío por qué no paro de what creo que se ha bugueado me cuenta como si estuviera en zona eh no escucháis como consigo monedas mira mira lo veis el loot ah es como que cuenta como si estuviera yo en la zona recolectando todo mira me está dando el loot de la zona what oye pues genial no que grande me lo está dando todo te doy una exclusiva gratis no te preocupes pablo voy bien de exclusivas mira me está dando los ítems del farmeo que raro vale chicos vamos a ver porque me he hinchado sinceramente primera apertura titánica bueno no me ha salido el titánica como era de esperar tiene que ser super super complicado de conseguir pero bueno ahí continuaremos intentándolo eh tengo un montón de galletitas de chocolate con trozos de chocolate que me vienen super bien tenemos 121 cocoa que también me viene de lujísimo y que más tenemos bueno diamantes que por cierto me han dado muchísimos diamantes hay un montón de miles de diamantes y mascotas quiero ver ah bueno libros también hemos conseguido libros estoy hasta arriba del libro tío o sea mirad de diamantes 5 tengo 16 o sea que que es esto que es todo esto fusionando yo eh no he comprado ni uno pociones un montón también lo cual no está mal y vamos a ver la nueva mascota machetada que nos ha tocado porque esta si que tiene que estar ricolina eh donde estas preciosa vamos a ver si la encuentro ahí estas 152.000 pues nada mal eh es mejor que la jolica normal lo veis es más chetada claro obviamente no la puedo usar porque yo la jolica la tengo en rainbow y shiny además o sea espectacular pero bueno y estas las puedo fusionar no estas si hay 6 pero bueno no será muy buena bueno chicos en cualquier caso hemos podido ver las 3 nuevas exóticas que hay porque creo que solamente hay estas 3 en este huevo y luego ya es la titánica ah de hecho es posible que haya huge aquí también no lo sé eh no sé si te dan huge en el regalo titánico me lo podéis confirmar si alguien lo sabe bailecito sensual eh madre mía mira mira como que bailecito se está pegando aquí el fiera y sin camiseta y todo pero esto es todo esto es censurable eh bueno chicos a ver los puntos que he conseguido en total para el clan que si no casi se me olvida 5.130 puntos que he conseguido pam ahora mismito para el clan nada mal eh he conseguido un montón soy el que más ha conseguido mira eh por aquí también 2.000 puntitos super bien bueno chicos vamos a ver 23.000 ya vamos a ver en que top estamos imagino que seguiremos muy abajo hombre no tan abajo eh mira 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 tú lo que hemos subido estamos en el 80 el 80 y pico y ahora estamos en el puesto 51 ya dios acabo de de aumentar 30 puestos para el clan con la apertura esta que he hecho de titánicos increíble bueno chicos puesto 51 eh nada pero hay que seguir hay que seguir tenemos dos semanas para darle muchísima caña y abrir montones y montones de regalos pues bueno chicos en cualquier caso aquí me despido espero que os haya encantado el vídeo de hoy like y comentario código mian y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo enorme y hasta pronto chao chao